El pueblo organizado transformando su realidad y el Estado al servicio del pueblo con la transferencia de recursos, de insumos, de conocimiento técnico. Así que esta fórmula perfecta es la que vamos a seguir desarrollando. El pueblo está asumiendo la responsabilidad en la gestión de lo público como lo reza el artículo 184 de la Constitución. Podemos hacerle ya transferencia de los grandes procesos de la sociedad a las comunidades organizadas que con mucha visión estratégica, con mucho amor y con mucho compromiso comprenden el gran reto que el líder está poniendo en nuestras manos, construir un equipo de gobierno político en la base, el gobierno comunal. Y aquí vemos que no es mentira lo que estamos diciendo, no hay ninguna misión maqueta, estamos entregando resultados con mucha efectividad y a este pueblo consciente, organizado junto al líder, nadie lo detiene. Así que viviremos y venceremos con nuestro comandante.